Recapitular que Mario Marín fue detenido en Acapulco el pasado 3 de febrero de 2021, se le imputa el delito de tortura, es un proceso del orden federal y está recluido en el Centro de Readaptación Social de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Bueno, estamos ahorita concentrando información, pero evidentemente no debe haber ningún privilegio ni ningún trato distinto a cualquier persona privada de la libertad, evidentemente siempre con respeto a los derechos humanos, pero de ninguna manera con un trato privilegiado. Sería cuál. Gracias, presidente. Preguntarle en segunda instancia, ya se han cumplido. De ninguna manera la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Así dicen los Tigres del Norte, el corrido, que van a estar con nosotros los Tigres del Norte el día 15 de septiembre en el Zócalo, en el Grito, están todos invitados. Gracias. Gracias.